Ana Muñoz, directora de la Escuela de Educación Básica, doctor Leonidas García Ortiz. El día de hoy estamos en el proceso de elecciones del Consejo Estudiantil 2018-2019, el proceso de sufragio propiamente especificado aquí en la escuela donde formamos parte los estudiantes y los docentes. Estamos en una gesta democrática en donde los jóvenes y las señoritas, niños y niñas, están eligiendo a sus representantes para el Consejo Estudiantil. Gracias.